Pues hoy es martes, martes 20 de abril del 2021, 20 días de este, el cuarto mes, de este, de este mes y año difíciles, de este mes y año complicado, de este mes y año preocupantes, difícil, complicado y preocupantes en todos, pero en todos los sentidos. Ya me sé, en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de salud, en temas de educación y por supuesto, en temas de corrupción e inseguridad. Es triste, lamentable, pero bueno, la corrupción y la inseguridad de la mano. Y son temas que siguen vigentes, temas que se siguen viendo día a día, día a día. A pesar de los esfuerzos, a pesar de los discursos, a pesar de los compromisos que hacen las propias autoridades, el tema de corrupción y el tema de inseguridad, siguen vigentes. Siguen, de verdad, dando mucho de qué hablar. El día de ayer, el gobierno del estado de Michoacán, sí, luego de que se habla que habrá visita, visita por allí del clero, de altas autoridades del clero, en sí, allá por el lado de la región de Tierra Caliente, en Michoacán, en Aguililla, en estos municipios, pues bueno, el gobierno del estado fue a reparar las carreteras, escuche usted, a reparar las carreteras dañadas por los grupos criminales, las carreteras dañadas por los, el cártel Jalisco, por un lado Jalisco, por otro lado por los Viagras, por los grupos, por estos cárteles unidos, allá en la región de Tierra Caliente, en el estado de Michoacán. Fueron, repararon, hicieron, acomodaron, le dieron una manita de gato, como usted quiera. Pero, eso sucedió durante el día y durante la madrugada, ya hubo, ya hubo ataques a personal policíaco. Se registraron por allí enfrentamientos, se hablaba de emboscadas, se hablaba de que todavía no tenemos, hemos hecho bien toda la información de este, de este tema, pero sí hubo un ataque armado. Los elementos policíacos, escuche usted, los elementos policíacos pidiendo apoyo, pidiendo refuerzos, en la madrugada, la madrugada de este, pues, de este martes ya. Así, como usted lo escucha. Y pues bueno, los grupos criminales, nada más dando muestras de músculo, los grupos criminales, haciendo de las suyas, sin importarles en absoluto nada. Todo, todo, por, pues, allí permitir, todo por estos acuerdos, todo por las alianzas, todo por el tema de corrupción, que es el principal cáncer, la principal, esta pandemia, porque también, lo hemos dicho, es una pandemia más, pero que esta pandemia no se combate, que esta pandemia, nadie, pero nadie, nadie hace ahí nada para acabar con ella. Así, como usted lo escucha, los criminales, los criminales, pues, dando muestras de músculo, esta madrugada, repito, luego de que el día de ayer, de que el día de ayer, pues, estos, por allí, el gobierno del estado de Michoacán fuera a tratar, a reparar, a, sí, estas vialidades, las vialidades de, donde el propio, el propio crimen ha dañado, el propio crimen ha, por allí, ha hecho de las sillas con maquinaria, como siempre, como siempre lo ha hecho, con maquinaria pesada, para, este, evitar, por un lado, que avancen las autoridades, que avance el gobierno, que avance el propio, el, por un lado, los enemigos de estos, de uno de los grupos criminales. Por allí, a ver si nos pueden ayudar, producción, con unos audios que, este, por allí, tenemos el apoyo que piden, de este apoyo que piden el propio, las propias policías en la madrugada, la policía, hoy en la madrugada, en la madrugada, sí hace unas horas aproximadamente, si no me equivoco, ahorita le informo más o menos, pero fue aproximadamente a las dos y media de la mañana, a las dos y media de la mañana, que estos grupos criminales, pues, estuvieron pidiendo apoyo, luego de ser atacados. Después, repito, de que, el día de ayer, el gobierno del estado de Michoacán, fuera a reparar las vialidades, a reparar las carreteras, que han sido dañadas con, por los propios criminales con los trascabos, que incluso, le habíamos dado a conocer, que un grupo criminal, había, le había quitado por allí, a, a los enemigos, maquinaria pesada, trascabos y demás, y que los habían quemado, que los quemaron, que los, allí, los, los destruyeron, por, luego de las prácticas, estas, de dañar las carreteras. Pero, así, así como usted, así como usted lo escucha, escuchemos un audio, un audio de cómo el personal, escuche usted, escuche usted, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública, o el personal policiaco, por allá, el, que se encuentra en Aguililla, Michoacán, háblese de militares, de la Guardia Nacional, de la propia policía, o policías estatales, fueron agredidos, repito, esta madrugada, aproximadamente, a las dos y media de la mañana. Escuchemos este audio. Apoyo, apoyo en el Aguaje, apoyo en el Aguaje. Aquí estamos todos los de región, el Comú que venía, al, al operativo del Aguaje, pero no podemos pasar, estamos atorados aquí por donde se, donde incendiaron el rino, por aquí volvieron a bloquear otra vez. Apoyo al Aguaje, al Aguaje, ya nos dejaban tirar, al Aguaje, por favor, K5, K5. Así, así, como usted lo escuchó. Apoyo, apoyo, apoyo al Aguaje. Ya bloquearon, volvieron a bloquear las carreteras de Aguililla y Michoacán. Unas horas duró, unas horas les duró allí el, pues, el gusto de reparar, de arreglar, de medio componer estas realidades. Y los grupos criminales, así como usted lo escucha, dieron esta muestra de músculo, sin importarle en lo absoluto. Y ellos se salieron con la suya. Volvieron a dañar las carreteras. Volvieron a dañar esta madrugada las realidades allá, en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Aguililla, Michoacán. Escuchemos de nuevo, escuchemos de nuevo estos audios para que vean como los propios elementos policíacos piden apoyo, apoyo, apoyo al Aguaje. El Aguaje, la comunidad, allí en Aguililla, Michoacán, una de las comunidades que ha sido, que se ha convertido en campo de batalla. El Aguaje es una comunidad que se ha convertido en un campo de guerra entre los grupos criminales y que los que pagan lamentablemente los platos rotos son los habitantes, los habitantes que incluso no tienen víveres, no les llegan los víveres, porque un grupo criminal, uno de los dos grupos criminales, no permite precisamente el ingreso de alimentos a esta comunidad de Aguaje, al municipio de Aguililla, Michoacán. Escuchemos, nueva cuenta de los audios. Apoyo, apoyo en el Aguaje, apoyo en el Aguaje. Aquí estamos todos los de región Oaxacinpán, todo el convoy que venía al operativo del Aguaje, pero no podemos pasar, estamos atorados aquí por donde se, donde incendiaron el reino, por aquí volvieron a bloquear otra vez. En apoyo al Aguaje, al Aguaje, ya nos van a tirar, al Aguaje, por favor, K5, K5. Así como lo escucha, dos y media de la mañana aproximadamente, de esta madrugada de hoy, precisamente, fue el ataque, fue la agresión, fue la muestra de músculo, y los criminales se salieron con la suya. Dañaron las realidades, como el personal lo dice, en los propios audios. Así las cosas en la región de Tierra Caliente. Así, así, después de que el propio gobierno, el propio gobierno no ha hecho lo que le corresponde. Después de que el propio gobierno no cumple con lo que le mandata la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es triste y lamentable, pero es una realidad. El tema de corrupción es lo que ha permitido. El tema de corrupción es lo que, precisamente, ha hecho que los grupos criminales se empoderen. Que los grupos criminales hagan de las suyas y se salgan con las suyas. Que los grupos criminales, si nos tomen el pelo, no al gobierno, sino al pueblo y a través de los mismos medios de comunicación, el hacer ver, el dar a conocer de que son grupos de autodefensas. Que son grupos, ¿sí? Que del propio pueblo, que se han levantado en armas. Que es el propio pueblo el que se ha levantado en armas y se pone en la playera de autodefensas. Y la realidad es otra. Son criminales. Son grupos criminales. que incluso ahora, que el propio gobernador del estado de Michoacán, luego de haber adredido a un manifestante, a un profesor, ¿de profesión? A un profesor que tiene más de 20 años dando clases, más de 20 años. Escuche usted, en la docencia, y el profesor, luego de que se enteró, de que se dio cuenta que el gobernador del estado de Michoacán había visitado, estaba de visita en Aguililla, Michoacán, porque no se avisó, no se sabía de esta visita, el profesor fue a buscarlo. Y de pura casualidad, coincidió que fue a la plaza principal de Aguililla, Michoacán, allí, con unas cartulinas, con unas cartulinas en mano, se manifestó y le pidió al gobierno, le pedía al gobernador del estado de Michoacán, ¿sí? Que rescatara a Aguililla, que rescatara a sus habitantes, que se garantizara este derecho constitucional, que es el derecho a la seguridad y a la justicia. Pero el gobernador se hacía de oídos sordos y de vista ciega, le pidió incluso que se fuera por tierra y no por aire, como fue que lo hizo el propio gobernador del estado de Michoacán, y que se fuera por tierra para que conociera y viera el daño o los daños de las realidades de las carreteras allí en Aguililla, Michoacán. Al ser ignorado el profesor, luego le gritó corrupto al gobernador del estado de Michoacán. El gobernador del estado de Michoacán, envalentonado, por supuesto, porque se encontraba blindado con elementos, como él mismo lo dijo, incluso lo dio a conocer, con elementos de la Marina, con elementos del Ejército, con elementos de la Guardia Nacional y, por supuesto, de las policías estatales. Él decía, sí, después de que agredió al profesor, su argumento, el argumento de Silvano Ovieles Conejo, fue que este manifestante, escuche usted, con unas cartulinas en mano, agredía, agredió a la Marina, a las corporaciones policiacas, y que el gobernador se bajó, se bajó a defender a las Fuerzas Armadas. Él así lo dijo, así lo publicó. Imagínese usted, las cosas. Pero bueno, lamentablemente, el tema es que esta madrugada, después de que el propio gobernador o el gobierno del estado de Michoacán, quiso medio limpiar, arreglar, corregir las carreteras, las realidades de Aguililla, Michoacán, a las dos y media de la mañana aproximadamente, las corporaciones policiacas fueron agredidos, agredidos por grupos criminales, agredidos por estos, por estos, pues, los cárteles que operan en aquella región de Tierra Caliente. Una muestra más, una muestra más de músculo de los grupos que tienen el control en aquella región. Luego, desde luego, de este tema que impera, de este tema de corrupción que no se acaba. Porque la corrupción, como siempre le he dicho, es la responsable de estos, de estos temas de inseguridad. La corrupción de la mano con la inseguridad. Así las cosas, lamentablemente, así la realidad. Y bueno, vamos a